¿Qué es lo que ocurre cuando un xenomorfo se une a un simbiote? Aliens vs Avengers tiene la respuesta y se trata del traje más letal e increíble que Spider-Man ha tenido en su historia. La YouTube tomizoso vecino hablándote de nuevo espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. El primer número de Aliens vs Avengers ha sido publicado por Marvel esta semana y sin exagerar es lo mejor que he leído en este 2024. Tampoco es que haya leído muchos cómics en este año pero esta serie inició de manera ejemplar. Jonathan Hickman escribe bajo el arte de Esad Rivik para regalarnos un cómic altamente épico. Desde el punto de vista de un fanático de la franquicia de Alien esta historia tal vez no es lo que esperas cuando piensas en un cómic que enfrente a los xenomorfos contra personajes de Marvel sobre todo porque no tiene las grandes batallas y sangre desbordándose por sus páginas pero eso no significa que no sea una buena historia. El escritor está en un punto de gracia lindísimo que le hace escribir un argumento sólido que es mucho más reflexivo que cualquier otro crossover promedio de la franquicia de Alien tomando a personajes como Miles Morales y Valeria Richards como protagonistas de una trama que los propone como uno de los pocos personajes que aún quedan vivos después de una invasión de Aliens que casi terminado con la Tierra. Sin querer profundizar demasiado en la historia y dar tantos spoilers y enfocándome más en Spider-Man rumbo al final del cómic Miles es atacado por un Facehuger esta especie de araña que aparece en las películas de Aliens que tiene como único propósito implantar un embrión en su víctima. Si has visto las películas de Aliens sabrás que una vez que ocurre esto esta persona prácticamente está muerta ya que en un determinado tiempo saldrá un alien de su pecho y empezará a matar a todos los demás. Sin embargo Miles es capaz de sobrevivir a este ataque gracias al simbiote en uno de los giros finales del cómic se revela que Miles portaba al simbiote quien reconoce el ataque del xenomorfo para después unirse a él y regresar al cuerpo de Miles dando origen a uno de los trajes más increíbles y posiblemente letales que Spider-Man ha tenido en toda su historia dentro de los cómics. Hasta ahora Marvel no ha revelado un nombre en especial para este traje ni tampoco nos ha brindado de sus niveles de poder y habilidades reales pero es claro que será una de las claves para que en un futuro el grupo de héroes pueda salir victorioso de su lucha contra los Aliens. Lo que más llama mi atención es que el simbiote demostró ser mucho más fuerte que el xenomorfo siendo capaz de confrontarlo y auxiliar a Miles cuando este lo atacó respondiendo a esta pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho de qué pasaría si ambas criaturas se unieran. De todas las respuestas posibles creo que jamás habría esperado algo como esto. Hablando sobre los trajes de Spider-Man en toda su historia Peter Parker y Miles Morales han tenido una gran cantidad de atuendos incluyendo al simbiote que es uno de los más poderosos. Su origen fue revelado durante Secret Wars donde Peter se encontró con él casi por accidente descubriendo su verdadera anatomía en la Tierra y deshaciéndose de él prontamente para tener una historia de amor y odio que le ha acompañado durante las últimas cuatro décadas. En Aliens vs Avengers el mito del simbiote en la mitología e historia de Peter Parker como Spider-Man se reescribe para darle a Miles Morales su propia aventura con una criatura del espacio que le ha otorgado un traje tan maravilloso como el simbiote. Cabe aclarar que como cualquier otra serie alterna la continuidad de este cómic no tiene nada que ver con el canon de la Tierra 616 siendo dos Miles Morales diferentes así que todo lo que pueda ocurrir en esta historia prácticamente no afecta al personaje de Miles Morales de ese universo. Pese a este hecho a mí me sigue pareciendo increíble el giro final de esta historia y sobre todo me intriga saber los poderes reales que tendrá este traje al combinar a dos especies distintas que en compañía con las habilidades de Spider-Man podrían hacer a un personaje casi invencible. Aun cuando he visto un montón de trajes de Spider-Man y los más recientes son cada vez más poderosos esta pieza es muy peculiar debido a su potencial que será explorado en los siguientes números de la serie que yo no me perderé y que tú tampoco deberías hacerlo. Si quieres que siga dándole seguimiento a este título házmelo saber en los comentarios. También dime qué te parece este nuevo traje qué habilidades crees que pueda brindarle a Spider-Man y cómo imaginas que es la conexión entre el simbiote y el xenomorfo. Eso es todo por hoy no olvides activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho para no perderte ningún video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!